El cuidado de nuestros ojos es muy importante. Veamos la siguiente nota desde la Clínica Ophthalmológica Perú. Y en esta oportunidad nos acompaña la doctora Marisol Serrano, ophthalmóloga especialista en segmento anterior desde la Clínica Ophthalmológica Perú. Bienvenida y la estábamos extrañando doctora Marisol tanto tiempo. Hola Yana, gracias por la invitación. Sí, después de un tiempito por el tema del COVID hemos dejado de comunicarnos, pero vamos a iniciar nuevamente estas charlas interesantes que tú nos invitas a hacer. Así es, y sobre todo por el cuidado de nuestros ojos. Hoy vamos a hablar sobre qué es la catarata, doctora Marisol. La catarata es la pacificación de un lente natural intraocular con el que nacemos. Las personas que tienen catarata ven como si miraran a través de un cristal empañado. Al principio la catarata no da molestias. Hacemos el diagnóstico con una operación ophthalmológica. Debemos recordar que la primera causa de seriedad adversiva en el Perú es la catarata. ¿Cuáles son las causas de catarata? La causa principal de las cataratas es la pacificación del cristalino. Esto sucede por envejecimiento de este. Sucede alrededor de los 60 a los 70 años de vida. Hay otras causas menos frecuentes como son los trastornos genéticos, alteraciones metabólicas como la diabetes, traumatismos oculares, cirugías ophthalmológicas previas. También el consumo prolongado de medicamentos como los corticoides, por ejemplo. Doctora Marisol, ¿el tener catarata produce algún síntoma? Sí. Los síntomas principales son la visión borrosa o nublosa, tener dificultad para hacer algunas actividades nocturnas, como por ejemplo el manejar. También vemos presencia de halos luminosos, cierta sensibilidad a la luz, decoloración o amarillamiento de los colores. Vemos las cosas con un tono un poco amarillo. En ocasiones visión doble de un solo ojo y cambio recurrente y frecuente de los lentes, ¿no? Doctora Marisol, ¿cómo se diagnostica la catarata? La catarata se diagnostica básicamente en una evaluación oftalmológica completa, que consiste en hacer la medida de vista para ver la resta visual que genera la catarata, la evaluación de una lámpara de hendidura, la toma de presión, el fondo de ojo. Pasado esta primera parte y si el paciente tiene el diagnóstico de catarata, pasamos a otros exámenes específicos de catarata, que son la microscopía especular, que sirve para ver cómo está la córnea, la ecoglometría para saber el número de venta intraocular que tiene que necesitar el paciente posteriormente, si es que requeriera cirugía, y la ecografía ocular, si es que el paciente tuviera una catarata muy, muy, muy madura y no nos deje ver las estructuras y entrar en el ojo. Además, pasamos siempre una evaluación por nuestro retinólogo. ¿Cuál es el tratamiento para la catarata? ¿La cirugía es el único camino? Bueno, diagnosticada la catarata, el único tratamiento es el quirúrgico, pero como te mencioné al inicio, las cataratas en su fase inicial no generan mayores problemas, entonces se recomienda al paciente tener solo mayor iluminación en la zona de trabajo y usar lentes correctores. Esto va a ser de uso temporal, porque la catarata va a seguir en provisión. Cuando esto ya no ayude, nos pasamos a la parte quirúrgica. En la parte quirúrgica contamos con diferentes técnicas, ahora hay técnicas muy modernas, como por ejemplo la faco y morsificación. Es una técnica que requiere microincisiones a nivel corneal, luego se expira la catarata y en su reemplazo se coloca un lente intraocular. Esta cirugía requiere toda la anestesia local en gotitas, el tiempo operatorio es aproximadamente de 15 minutos, la recuperación visual es rápida. En resumen, la cirugía de catarata es una cirugía ambulatoria, rápida, segura y eficaz para el paciente. ¿Al cuánto tiempo de habernos hecho la cirugía, doctora Marisol, ya es la última consulta que le hacemos? ¿Podemos estar, digamos que ya en nuestro trabajo, en nuestros estudios, viendo bien? Bueno, operador de catarata, generalmente recomendamos descansar unos 5 días post quirúrgico, pero el paciente al mismo día de la cirugía ya sale mirando bastante, bastante mejor, ¿no? Y al día siguiente podrían ser actividades que no requieran esfuerzo físico y tampoco contacto con el calor. Ya en los 5 o 7 días, sus actividades diarias en el trabajo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta información tan importante, como es la catarata, algo tan común. Pero no lo dejemos pasar. Y recuerden que en la clínica oftalmológica Perú están los mejores profesionales, como la doctora Marisol Serrano, que podrán dar solución a este problema. Y podemos así seguir viendo la vida de todos los colores y de todos los brillos, como se muestra realmente. Invitamos a todos los pacientes a pasar una consulta con los 1.10 al año para hacer el desvistaje de esta enfermedad. Es muy importante el diagnóstico preventivo y el tratamiento en el momento oportuno para mejorar su visión. Los invitamos a la clínica oftalmológica Perú. Muchísimas gracias, doctora Marisol. Nos vemos pronto.